El Consejo de Estado aceptó la demanda que solicita anular la llegada de Jorge Rodrigo Tobar al Congreso de la República. El Consejo de Estado aceptó la demanda que solicita anular la llegada de Jorge Rodrigo Tobar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, al Congreso de la República. En las pasadas elecciones legislativas, llevadas a cabo el 13 de marzo, Tobar alcanzó una votación que lo llevó a conseguir una curul de paz en la Cámara de Representantes en Representación de los Departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, una zona en la cual su padre lideró el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La demanda interpuesta llegó a la sección quinta del alto tribunal y quedó en manos de la magistrada Rocío Araújo Oñate, quien bajo sus facultades decidió aceptar el proceso. El documento contempla diferentes argumentos por los cuales asegura que esta elección no debe tener validez jurídica, dejando sobre la mesa que es una burla para las víctimas, según la Fundación Defensa de la Información Legal Dilo Colombia y su abogado Mauricio Pavalugo. La resolución entregada por la magistrada Araújo admitió la demanda de nulidad electoral y consagró diferentes disposiciones. El tribunal señaló que, notifíquese al señor Jorge Rodríguez Tobar Vélez en la forma prevista en el numeral 1 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, en concordancia con el artículo 199 y demodificado por el artículo 48 de la Ley 2080 del 2021. Cabe recordar que Tobar, postulado por la Asociación Pases Vida, obtuvo 14.943 votos y, por ende, fue electo con el 25.64% a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, CITREP. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.